Y con mucha alegría y placer lo recibimos a él en la pantalla de Billboard Estamos hablando de Elian, elegante ¿Cómo va? Qué placer tenerte con nosotros Igualmente, ¿eh? ¿Todo bien? Momento de celebración Se viene el lanzamiento de tu primer disco, tu primer álbum de estudio Así es, como dijiste y ansioso por soltar todos esos temas Y lo hablábamos recién fuera de cámara, ¿ya los tenés terminados? O sea, realmente una ansiedad para soltarlo y seguir y continuar, ¿no? Así es, y ahí estábamos escuchando un poco Bueno, lo que llevamos a escuchar hasta ahora Ahí nos pare más y bueno, el 24 del 7, 24-7 Ahí vamos a estar con todo esto sonando Espero y bueno, que les guste a todos los fanáticos, seguidores O a los que les falta ahí por descubrir, que les agrade Bueno, un disco muy particular porque te hemos visto colaborando con infinidad de artistas de todo el mundo Pero en este disco no encontramos ninguna colaboración Creo que realmente es muy profundo, muy íntimo Ya el nombre nos sitúa desde donde nace, ¿no? Que es esa celda 4, la cual fue tu hogar 100 días Así es, fue como mi habitación, como mi estudio de grabación, digamos, del centro de inspiración ahí Conecté conmigo mismo Y nada, me aparté del odio ahí de los malos y me enfoqué en mí Y de que eso 100 días no haya sido tiempo perdido Apenas saliste, nosotros llegamos a hablar así, encontrándonos en algunos de los lugares también con el brother Y me transmitiste eso de que realmente estabas muy feliz porque te había hecho mucho bien Claro Que te habías podido encontrar con vos Algo que tal vez sin darse cuenta de tanto trabajo, de tanto show, de tanto festival De ir de un lado para el otro y estar siempre arriba de una rueda yendo para otro lugar La vida te pasa un poco veloz, ¿no? Y ahí estabas enfocado y encontrándote con tus miedos, con tus miserias, con todo El tiempo del mundo para pensar, para, sí, eso, para pensar todo Dos, tres veces, diez veces Así que salí, bueno, yo me siento más ordenado, digamos, ¿no? Con ahí todas las ideas en orden ¿Qué te pasó adentro en el momento que realmente estabas privado de tu libertad? Y que, nada, los primeros pensamientos, vos parís en Claudia, en tu mamá En Jamaica, digo, esas cosas que, viste, tal vez es como Sin querer, uno tal vez está lastimando a gente que ama Claro, quizá ellos son los que peor la pasaron La pasaron, ¿no? Yo, ellos pensando cómo estaré yo ahí adentro Y yo pensando lo preocupado que pueden estar afuera O yendo y viniendo Y es un tema Pero, bueno, me hicieron el aguante y siempre los dejé ahí a todo tranquilo Que estaba muy agradecido y que no se preocupen Que estaba ahí enfocado, igual que afuera No sé si es una serie o una película que dice 100 días para enamorarse Bueno, estos pueden ser 100 días para reencontrarse, ¿no? Voy a buscar, ¿eh? Sí, sí, así es la frase misma Me sirvió para eso Porque el disco encontramos mucho de eso, ¿no? Y realmente algo muy particular Que si ustedes que están del otro lado Y ahora van a descubrir de Zelda 4 el disco de Lian Se van a encontrar con un nuevo género Porque realmente él es el creador de la cumbia 420 Pero ahora agarrate porque mezcla el RKT, el hip hop El reggaeton, el dab, ¿no? De todo un poco Y como había dicho Son apuntando a movimientos que movieron más Del movimiento de los barrios, ¿no? La realidad de los barrios bajos De cualquier barrio, ¿no? Así que, nada Fluí entre varios ritmos Así que, nada Como para variar No va a faltar lo movido para la discoteca Para festejar Pero también un poco Más de un rap social Algo un poco más sad Más triste ahí Con un poco más de silencio Y cumbia 420 a full Bueno, el hip hop tiene un poco de eso, ¿no? De esa cosa barrial De esa cosa medio gangsta Claro, como un reclamo social ahí Como la familia O el mismo el brother, ¿no? Mucha gente que te iba a ver A visitar, a acompañar Pero te encontraste con alguna visita Que nos quieras compartir Que digas, bueno, de repente Viste cuando pensabas Que no iba a acercarse nadie Apareció gente del género Aparecieron artistas Algo que te haya sorprendido Sí, de una Los nombro todos Los que te acuerdes Son 47 Bueno, nada ¿Qué se llama? Amigo ¿Eh? Del Fidel Fidel Nadal cayó Sí Me dejó unos regalos Pablito Y por ahí no te lo expliqué Nada más Ni loco Decís que va a ir Fidel Nadal A verme a la celda 4 La Joaquí Así que Y una banda de personas más Pasaba que Sin hombro Pero cada Cada uno que me llevó su apoyo Me hizo sentir tranquilo Y de que Todo sigue igual Así ¿Te contuvo eso? ¿Te dio como Una realmente Como una inyección de energía Que aparezca Pablito Loscaro, ¿no? El amo y señor de la cumbia Que lo queremos tanto Respeto, respeto al máximo Entendés Que tome su tiempo Se organice su vida Su día, su agenda Su todo Para poder estar cerca tuyo Y decirte Hermano, acá estoy No pasa nada Vas a salir Este es un momento Vamos para adelante Sí, respeto al máximo Y también Hay que tener en cuenta Que Al ser así Una persona Clave Que Te están Observando de todos lados Lo que haces Eh Hay gente que Al contrario De estas que Que me hicieron sentir Su apoyo Al Quizá tuvieron miedo De que Los critiquen O le digan algo Por Por demostrar Apoyo Hacia mí Claro Digamos, ¿no? En ese momento Entonces no Hicieron nada Se quedaron ahí Tuve miedo, perdón No fui Claro, gente que En su momento Cuando todos estaban Hablando bien de mí Venía a mi programa Los amigos del campeón Los amigos del campeón, ¿no? Sí, claro Los amigos del campeón Y después en el En el que están hablando mal No figura ninguno La música fue también un amparo Realmente para vos El poder Tener un grabador El hacer Tirar melodías El Mismo Hacer canciones Muchas veces Es poner en palabras Lo que sentís, ¿no? Sí O sea Fue realmente como Y nunca descubrí Si estás haciendo un hit O lo que sea O capaz que te parece Re feo Y después lo escuchás En otro momento En un momento Que te sentís relajado Y capaz que decís Uh, esto es una bomba O en el momento Claro, como te dije No te das cuenta De lo que Si está bien La canción que estás haciendo Pero lo importante Siempre es Como un ejemplo Una moraleja de vida En la canción Como en la vida Es avanzar Seguir Estar activo Seguir escribiendo Seguir Dejando oraciones Mensaje Avanzar ¿Ecribiste un reloj? Bueno Escribí tres más Un párrafo Bueno Dos párrafos Y cuando te rescatás Qué sé yo Diez párrafos Capaz que ya tenés una canción Y Y puede ser Que te cambie la vida Una canción Vimos bastante gente Que a través de un micrófono Puedo cambiar de todo Completamente en la vida ¿No? Sí Así es Crear un movimiento Cambiar la familia Eh Varias cosas Ayudar Si no también No yo solo Sino Me pongo contento Por todos Los demás artistas Nuevos Del movimiento Que salieron Eh Como que puedan Que les sucedan Las cosas Lindas Que me sucedieron a mí Eh Últimamente Últimamente también Te vi colaborando Con algunos artistas Eh Ya sea La China Suárez Bebe Azul Pero recuerdo Cuando fuimos a grabar El video con Yami Safi Eh Que me pareció también Una canción Que tenía mucho que ver Con tu momento Y con vos ¿No? Y está tu mamá presente Y eso de mamá no llora Es como Que voy a estar bien Y Y si ese Dice como Que hasta se alinean Los planetas ¿No? ¿Qué te imaginabas Que vas a hacer vos Un tema con Yami Claro Pero Si ese Lleva un mensaje Eh Ahí profundo Digamos ¿No? Ya con Solo la parte de Yami Es como que dice La realidad Ahí de De nuestro lado ¿No? Del artista Eh Que quizás viajás Allá para acá Y todo Y No sé Como va Va a la escuela No está Mamá En el Al lado del asiento Tuyo En todos los tiros En todos los momentos Ni tu mejor amigo Ni Ni tu vecino Ni Nada Está O sea Así que Lo Lo tengo como amigo Mi manager A 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 Pero Bueno Como que esa canción Transmite Que Que tarde El momento que tarde Está Luchando por tu sueño Y que Siempre va a volver Claro que por ahí está lejos Pero Pero que nunca los olvidás También Están ahí presentes Eso Eso me hizo sentir Que los tesorás igual Viste Que cuando yo tengo miedo Y frío todavía digo mamá Entendés Como Es así Olvidate Es así Mientras salí ahí A explorar el mundo Y la escribí ahí Esa misma canción La misma canción Esa Mamita no llore También tenían la dinámica Que te podían pasar Como un pendrive O algún Para que escuches música Yo tenía un parlandito portátil Escuchaba la pista Escribía Tenía un cuaderno Que se yo Un auriculares Bueno y claramente entonces Esta canción también Nació ahí Y Te la arreglás Sí Ahí nació mi parte En esa colaboración Salió desde ahí Qué lindo Porque realmente Hasta pudiste conectar vos Con eso Que Que después se hizo realidad Y se ve en el video Era Un Un buen momento Para expresar Esas cosas Entonces Viste En todo Le buscaba Que sirva En ese momento Bueno ahora que te estás así Como coqueteando Y abrazando el hip hop Que nos vamos Para el Bronx Qué hacemos Cómo sería la próxima parada Cómo la ves Viste que uno también Quiere conocerla de profundidad Del barrio Los productores Ese sound Viste Es como que He recorrido Muchas partes del mundo Pero Aún no he ido A Estados Unidos Y La mayoría De todos los artistas Que estoy en conexión Ahí Me están esperando Ahí Y estamos Trabajando Para poder visitar Esos lados Y Hasta tengo Colaboraciones Internacionales A la cual Estamos esperando Ir para La zona norte De América A firmar Todos esos videoclips Y a Conocer un poco más Por ejemplo En eso El tema De los viajes Y recorrer Conocer lugares Es algo que disfruto Mucho De la música Ya tenemos fecha Ustedes que están del otro lado Lo tienen que saber 24 de julio 24-7 Es el día que Para el mundo Se va a compartir Zelda 4 Primer álbum de estudio Del querido Elian El elegante Quiero que Bendiciones Gracias Igualmente Gracias Gracias Gracias